Una nueva encuesta política a solo días de las elecciones municipales se dio a conocer en Puerto Montt, esta vez realizada por la Universidad de Los Lagos y que dio como resultado un eventual empate técnico entre Gervoy Paredes del Partido Socialista y Jaime Bram de ERN. Los resultados dan un 27,7% de los votos al concertacionista Gervoy Paredes, mientras que el 25,4% prefirió al candidato de la Alianza Jaime Bram. El candidato del PRO Raúl Oliva obtuvo un 7,2% y los independientes Iván Vera y Juan Sandoval un 4 y 1,7% respectivamente. Para el candidato oficialista Jaime Bram, la encuesta refleja lo estrecha que será la elección de alcalde en la capital regional. Los resultados que aparecieron el día domingo, indudablemente que a nosotros como comando y en lo personal nos tiene muy conformes porque estamos en un empate técnico con el candidato del Partido Socialista. Esta elección se va a ganar estas últimas dos semanas con un trabajo constante y fuerte con las organizaciones, con la gente y dar la tranquilidad a la gente de que en estas elecciones se vota por la persona más que por el conglomerado político que representa. Y en ese sentido nosotros apostamos a la confianza sobre todo y a la experiencia después de haber sido concejal en dos oportunidades y en la segunda tuve la primera mayoría. Así que muy confiados y contentos con el resultado de la encuesta aparecida el día domingo. La medición se realizó el sábado 6 de octubre, donde 45 escuestadores aplicaron el instrumento de manera presencial a 954 personas para conocer la intención del voto de los ciudadanos de Puerto Montt en las próximas elecciones municipales. Para el candidato del Partido Socialista, Gervoy Paredes, sin embargo, los resultados no son relevantes, ya que la verdadera encuesta será el próximo 28 de octubre. Yo no creo mucho en las encuestas, es la verdad. Para mí la mejor encuesta es el día 28 de octubre. Todos los muestreos nos indican que ganamos, incluso el de la ULA nos indica que ganamos, pero nosotros bajamos, tapamos las orejas, miramos para el frente y avanzamos en el triunfo que queremos dar el 28 de octubre junto a una gran cantidad de concejales, entre ellos quienes están aquí, los compañeros del Partido Comunista. El académico del Departamento de Gobierno y Empresa de la Universidad de Los Lagos, Nelson Díaz, quien desarrolló esta encuesta, destacó que un dato particular es que a dos semanas de las elecciones un 34,1% de los encuestados se mostró indeciso, lo que se justificaría por los porcentajes de personas que además señalaron que no votarán en los próximos comicios.